Te dije que iba a grabar todo. Mirá, grabá lo que estés encima. No, eso no lo puedo grabar. No, 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 sacá de la cámara y grabá. Ahí está. Dani, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a la feria metalera. Ah, ¿por qué se murió en serio? Ya, две, tres, dos, uno, no, sacá la cámara y grabá de la cámara y grabá de la cámara. ¿Qué pasa querido? Acabamos de llegar a lo que sería Cultura del Sur La Feria Metalera Ahora a armar todo Como siempre Para no perder la costumbre Llegamos La Feria Metalera Estamos aquí en la Feria Metalera Esperando Cultura del Sur A minutos de empezar todo esto Así que bueno Prepárense Que ya va a arrancar dentro de un ratito Arrancamos con Riff A las 15 horas Y después les va a seguir Casi no más a final Que nombrecito ¿no? ¿Qué onda Dani? ¿Cómo está para la transmisión? Estamos bien Estamos bien Ya está todo armado Así que estamos esperando Que sean las 3 de la tarde Para empezar Están terminando el primer bloque Dani Sí, sí, ya terminamos Ahora están tocando Riff Así que A disfrutarte yo De esta gran banda La Feria Metalera La Feria Metalera La Feria Metalera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Son las, ya te digo, mirá, exactamente para ser puntual, 1553 desde el domingo 5 de noviembre. Ahí está. Un saludo a todos y vengan a ser locos que esto es la Feria Mentalera. Vecina arranca, dale. ¿Quién da el escenario? El escenario está full, está tocando RIPA ahora y la verdad que está rompiendo cabeza. ¿Va? No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.